Vamos a recordar a mi amigo Benny Lanca, la ardilla de los teclados ¡Que estoy sé! Ok, buenas noches Pedestal Vamos a iniciar señores Buenas noches, vamos a bailar, vamos a gozar el ritmo de partera esta noche Hacemos una invitación para toda esta gente bailadora de aquí de Pedestal, segunda Iniciamos Mi novia se va en el río, en puro bikini de la cierra Pero ella no tapa lo mío, ahí no se va en el cielo Mi novia se va en el río, en puro bikini de la cierra Pero ella no tapa lo mío, ahí nada más se ve en el cielo Vente mi amor, vamos a bailar, vente mi amor, vamos a bailar Vente mi amor, vamos a nadar, vente mi amor, vamos a gozar el ritmo de partera ¡Sí! Yo le digo taparte muy bien, esos míos que tienes ahí Porque si no te tapas te ven, y de cero me voy a morir Yo le digo taparte muy bien, esos míos que tienes ahí Porque si no te tapas te ven, y de cero me voy a morir Vente mi amor, vamos a bailar Vente mi amor, vamos a gozar Vente mi amor, vamos a bailar Vente mi amor, vamos a gozar Vente mi amor, vamos a bailar Vente mi amor, vamos a gozar Arriba el sabor Seguimos imitando a la gente de Pedastar Vamos a divertirnos, vamos a bailar, vamos a gozar Aquí directamente, Pedastar Yo le digo taparte muy bien, esos míos que tienes ahí Porque si no te tapas te ven, y de cero me voy a morir Yo le digo taparte muy bien, esos míos que tienes ahí Porque si no te tapas te ven, y de cero me voy a morir Vente mi amor, vamos a bailar Vente mi amor, vamos a gozar Vente mi amor, vamos a nadar Vente mi amor y vamos a gozar compadre Ahí está el sabor, ahí está el sabor A ver si hay que meter en el Facebook compadre El sabor está aquí para la magia negra Ahí está mi compadre Para todas las flotas que estoy echando la cerveza compadre Mikey Tropical compadre El sabor de pantera señores Vente mi amor vamos a nadar Vente mi amor vamos a gozar Vente mi amor vamos a nadar Vente mi amor, vamos a nadar, vente mi amor y vamos a gozar Sabor papá, ahí está el sabor ¡Ay, qué gol! Sabor papá